El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida y es el disolvente universal. Si pensamos que el 71% de nuestro planeta Tierra está cubierto de agua, quizás un nombre más apropiado para nuestro planeta sería Planeta Agua. De todo el agua disponible, el 97% se encuentra en los océanos como agua salada y apenas un 3% es agua dulce y de esta solo el 0.3% es agua superficial de fácil acceso. Por lo tanto, el agua es un recurso limitado. Teniendo en consideración que en la actualidad más del 50% de la población mundial vive en ciudades y que se espera que para el 2050, es decir, en apenas 30 años, más del 70% de la población mundial viva en las ciudades, la demanda por los recursos y en este caso particular, por el recurso agua, va a aumentar. Cuando pensamos en el futuro del agua, el reto más grande es garantizar que toda la población tenga acceso a agua segura y saneamiento, sin afectar el medio ambiente y el ecosistema. El acceso al agua es un derecho humano. Desde mi perspectiva, el futuro del agua implica la utilización del recurso de manera segura y sostenible y requiere un compromiso individual, local, regional y global. A nivel individual, debemos consumir menos y modificar nuestros patrones de comportamiento. Por ejemplo, podemos tomar duchas más cortas, cerrar la llave de agua cuando nos cepillamos los dientes, podemos recolectar agua lluvia para regar nuestros jardines. De hecho, podemos reducir nuestro consumo de agua en los hogares hasta un 40%. Es indispensable que nos concienticemos de la importancia de cuidar y preservar nuestro recurso. El futuro del agua a nivel local requiere que en Ecuador las autoridades y las instituciones responsables del manejo del agua inviertan en programas de conservación. Se tienen que proteger las fuentes de agua, los humedales, los páramos. Se deben reducir las pérdidas de agua en los sistemas de suministro. Necesitamos construir plantas de tratamiento de aguas servidas. Nuestras autoridades deberían fortalecer la colaboración con la Academia e implementar la información generada por los científicos a nivel local. Esto contribuirá a una gestión adecuada del agua que generará beneficios económicos, sociales y ambientales. Cuando pienso en el futuro del agua, imagino a los ríos del Ecuador libres de contaminación. El futuro del agua también requiere un enfoque regional y global. El manejo del agua traspasa fronteras y nos afecta a todos. La contaminación ambiental, el crecimiento poblacional, el cambio climático son grandes desafíos que deben ser afrontados a nivel mundial tomando decisiones informadas. El acceso mejorado al agua y saneamiento contribuyen a una mejor salud, menor gasto de recursos, acceso mejorado a alimentos y energía y mayores oportunidades de vida. Cuando pienso en el futuro del agua, imagino que existe voluntad colectiva. Que todos y cada uno de nosotros estamos conscientes de que el agua es un recurso global limitado. Que está en nuestras manos conservar, proteger, no desperdiciar, reutilizar, tratar y manejar responsablemente este recurso. Cuando pienso en el futuro del agua, sueño con que todos tengamos acceso a agua y saneamiento seguros. Y de esta manera contribuyamos a la construcción de sociedades más sostenibles y reduzcamos las desigualdades. ¡Gracias!